La primera es que Este tema es como el lugar santísimo de todo lo que venimos diciendo. Y la segunda es que todas las citas, porque lo he querido especificar mejor, todas las citas están tomadas de la Biblia de las Américas. Tengo una introducción y seis puntos. Por ejemplo, entramos en lo que suele llamarse el problema de Dios ante el pecado, supuesta la voluntad salvífica de Dios, de la cual veremos después. Pero, mejor podríamos llamarlo, con mayor exactitud teológica, el problema del pecador. Para Dios no hay problema. Problema es una palabra griega que significa algo que está lanzado delante de uno. Problema, y que no sabe qué hacer con el pecado. Pero Dios tiene la solución. El problema es nuestro. Dicho problema está expuesto con claridad meridiana, en Isaías 59, 1 y 2, que ya les he citado de memoria en algún otro lugar, y lo voy a leer según está en la Biblia de las Américas. He aquí, no se ha acortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. La única rectificación que he hecho aquí es poner Yahvé en vez de Señor. Una mala, malísima ocurrencia que han tenido los de la Biblia de las Américas es al estilo inglés poner Señor en vez de Yahvé o Jehová. Si no les gustaba Jehová, pon Yahvé, pero no ponga Señor, porque... Entonces ya viene la confusión de la que hablo todos los días con la otra palabra hebrea, Adonai, Señor. De modo que el pecado es como un foso, o una cima que nos separa de Dios, y encima que no podemos llenar, no podemos poner un puente. Nos hace falta un puente para pasar al otro lado. Pontífice significa el que hace un puente o el que hace de puente. Ya lo he dicho alguna otra vez. Primer punto. Comencemos por aclarar que el problema de Dios consiste en ver cómo se soluciona el problema que el pecado plantea a un Dios que siendo infinitamente amoroso es a la vez infinitamente santo. y, por lo tanto, infinitamente justo. Dios es amor. Lo hemos repetido muchas veces. Primera de Juan 4 está repetido. 8 y 16. Pero también es luz. Lo dice también el propio Juan en esa primera epístola, capítulo 1 y versículo 5. También es luz. La luz allí es clarísimamente símbolo de santidad. Y por eso el apóstol continúa diciendo que en él no hay ninguna tiniebla. Pero el que dice que anda en la luz y no ama a su hermano, este está en tinieblas. Está mintiendo. Está en tinieblas. Luego es un problema de santidad. Dios ama al pecador y quiere salvarlo. Pero odia al pecado y tiene que castigarlo. Y vamos a hacer desde el principio una aclaración para entender esto que a algunos, yo había puesto a muchos, pero quizá a algunos, les resulta tan confuso que se niegan a admitir dicha distinción. No sé si lo he leído o lo he oído o las dos cosas. Pero el predicador que dijo esto tenía una equivocación lamentable. Dice, eso de que Dios ama al pecador y odia a su pecado es una tontería porque el pecado está metido dentro del pecador y si odia al pecado tiene que odiar también al pecador. Miren, aquí está donde ciertas nociones que aprendimos en teología desde que era muy niño, porque yo comencé la teología a los 17 años, vienen, pero muy bien. Y es una teología basada en la Biblia. No porque la Biblia diga es que hay dos amores en Dios, uno que se llama de complacencia y otro de benevolencia. Pero lo vemos, lo deducimos o para mejor, para hablar con mayor exactitud, lo inducimos. A base de hechos sacamos una norma, eso es inducir. A base de principios sacar unas conclusiones, eso es deducir. Quien piensa de esa manera, de que Dios ama, de que Dios odia al pecador porque odia al pecado, está confundiendo el amor de benevolencia con el amor de complacencia. Me explico. Con amor de complacencia, Dios no ama al pecador. No se complace en él, ni puede complacerse en él mientras esté en pecado. Pero, con amor de benevolencia, lo ama puesto que le desea el bien de la salvación y quiere que salga del pecado. Si no fuera así, ¿cómo estábamos nosotros antes de ser salvos? Todos en pecado. ¿Nos odiaba Dios? Si Dios nos odiaba porque dice en Juan 3,16 que de tal manera amó Dios al mundo. Amó. Al mundo quiere decir a la humanidad pecadora y caída. ¿Le amó con qué? ¿Con complacencia? No. No se complacía en el estado de la humanidad. Con benevolencia, precisamente porque no se complacía en ese estado y quería sacarlo de ese estado, tenía el amor amor de benevolencia, que significa querer bien. Complacencia, complacerse en algo. De modo que con el amor de complacencia Dios se complace en lo que existe. Con amor de benevolencia quiere aquello que no existe todavía pero él quiere que exista. ¿Eh? Así es como Dios ama a la humanidad pecadora. Juan 3,16. Así es como nos amó cuando éramos enemigos suyos. Romanos 5, del 6 al 11. Y, como Pablo, cada uno de nosotros puede decir, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2,20. La última parte del versículo. Este amor de Dios al hombre, a la humanidad en general, expresada por la palabra mundo en Juan 3,16, es la base del deseo que Dios tiene de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, 2,4. El verbo que hay allí y que en nuestras Biblias aparece como quiere que sean salvos, es muy distinto del querer firme y absoluto de Dios. El verbo celo significa desear. De modo que Dios tiene un deseo general de que toda la humanidad se salve y de que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad salvadora. Pero no entra ahí un decreto absoluto. Escribiendo a un hermano que me había enviado una fotocopia de dos artículos, uno en favor de la redención universal, y otro en contra de la redención universal, yo le decía, miren, esos señores no tienen el discernimiento suficiente para distinguir entre los decretos absolutos de Dios y los decretos condicionados. Hay cosas que Dios quiere en absoluto, es decir, eso se cumplirá. Eso no lo deseo, eso lo quiero. Y eso se cumplirá. Pero hay muchos otros decretos de Dios que no son absolutos, son condicionados, es decir, si Dios desea que todos se salven, si creen, si se arrepienten, si creen, eso es lo que se llama un decreto condicionado. de modo que Dios tiene ya de principio un deseo general de que todos sean salvos, no dice que todos se salven, es decir, que todos sean salvados, están pasivos y lleguen al conocimiento de la verdad. No dice, quiere, desea. Porque ha hecho provisión para que todos puedan llegar a eso y el que no se aprovecha de esa provisión es culpa suya, no de Dios. Pero, el pecado de la humanidad no puede quedar sin castigo porque la santidad de Dios tiene que ser respetada. Y no creamos que esto es una arbitrariedad de Dios es que si Dios salvase al pecador sin castigar el pecado y sin quitar de él drásticamente esa mancha de él, no le haría ningún favor. Salvar a un individuo sin limpiarlo, eso no era salvarlo. De modo que tiene que limpiarlo y tiene que limpiarlo como un joyero que pone en el crisol el oro con escoria para quitarle la escoria y así que sea oro puro, eso es lo que tiene Dios con nosotros. Y esa es la razón por la cual también al creyente que peca si él no se purifica a sí mismo Dios le purificará drásticamente mediante la disciplina que también puede ser drástica llegando incluso a la muerte física como sabemos. El hombre rebelde tiene que ser confrontado por Dios en su rebeldía y sufrir el castigo que ese pecado merece y ese castigo es la eterna separación de Dios la condenación. Una idea que me viene ahora y que tiene mucha importancia contra quienes les digan que el pecador quedará destruido los aniquilacionistas etcétera muerte la primera muerte espiritual la muerte física y la muerte eterna que también es llamada la muerte segunda en ninguno de estos casos hay destrucción sino separación que no es lo mismo la muerte espiritual significa que el hombre se separa de Dios de la comunión con Dios por el pecado la muerte física significa que el alma se separa del cuerpo dejándolo para que se corrompa y la muerte última la muerte segunda o muerte eterna consiste en que el pecador quede separado eternamente de Dios para tener que vivir si se llama vivir eso en condenación eterna fuera de Dios y sin Dios pero en esto consiste el Evangelio eu angelion eu bien angelion noticia el Evangelio es una buena noticia para quien primero para todos porque todos la necesitan pero especialmente es una buena noticia para aquellos que están en disposición de recibirla porque las buenas noticias no siempre son buenas para todos una buena noticia para una persona puede ser una mala noticia para otra le dicen fulanito sabes aquel amigo tuyo que tenías o aquel amigote mira le ha caído el gordo de la lotería y se ha hecho millonario dentro de los términos humanos buena noticia para el millonario probablemente mala noticia para el otro porque va a tener envidia porque no cogería ahí un décimo de aquel y el tío se guardó todo el décimo y a mi no me dio una participación ¿veis? una misma cosa que puede ser una buena noticia para otro es una mala noticia para otro ¿recordáis cuando el apóstol Pablo en segunda corintios está hablando tan magníficamente poniendo una imagen de lo que era una procesión de los esclavos y de los prisioneros que han llevado para los unos somos olor de vida para vida para los otros somos olor de muerte para muerte el evangelio toca un corazón movido por el espíritu santo y es olor de vida para vida en otras palabras tomándolo de los sacrificios del antiguo testamento olor fragante aroma que sube a la presencia de Dios y le sabe bien para los que están destinados a condenarse olor de muerte para muerte esto se muestra en lo que era en esa procesión y dividían a los prisioneros decían fulanito de tal venga esta fila pa 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 estos van a ir olor de muerte para muerte y sin embargo lo que estaban oliendo todos era el incienso que se tributaba a los dioses por la victoria para los vencedores aquel olor del incienso tributado a los dioses era olor de vida para vida porque sabían que no solamente quedaban vivos sino triunfantes pero para los prisioneros que venían detrás y se les iba a llevar al calazo para esos era olor de muerte para muerte aquel incienso no les olía bien pues bien esto pasa con la buena noticia del evangelio de suyo es buena noticia porque Dios quiere desea que todos sean salvos pero el que rechaza la salvación no se si lo he repetido si lo he dicho ya pero me gusta la definición que da Hans Kuhn del pecado imperdonable el pecado imperdonable es el rechazo del perdón y no hay ningún otro el rechazo del perdón y ese es el pecado que comete el incrédulo que una y otra y otra y otra vez está oyendo el mensaje del evangelio es resistir 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 hasta el final de modo que en esto consiste el evangelio que es la buena noticia del poder de salvación del poder para la salvación de todo el que cree Romanos 1.16 Dios nos salva en Cristo nos perdona en Cristo nos reconcilia en Cristo en 2 Corintios 5.19 nos dice porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no teniéndoles en cuenta los hombres pecados nos entregó a nosotros el mensaje de la reconciliación Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios 1 Corintios 1 en el 23 y el 25 pues bien el amor el poder y la sabiduría de Dios encuentran para él fácilmente para nosotros inexplicablemente la solución al problema del pecado Dios no condona el pecado ni lo puede hacer en otras palabras no puede hacer la vista gorda y decir pase pero tampoco quiere condenar por eso pongo yo los dos verbos y lo tengo en mi libro las doctrinas de la gracia porque me hace un retruéjamo bonito no condona al pecado pero tampoco condena al pecador que hace pues para solucionar este problema lo sustituye lo sustituye en su hijo unigenito que es infinitamente santo como el Padre y como el Espíritu Santo dice Pablo un versículo no me lo pierda nunca de memoria este todo creyente lo debe saber 2 Corintios 5 21 al que no conoció pecado Dios se entiende aunque no lo pone explícitamente el texto original le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él que hermoso es este versículo porque aquí está la transacción cataladei que es la palabra griega para reconciliación hay una transacción como es una transacción la compra y venta aquí es una transacción la sustitución el infinitamente santo es cargado con nuestro pecado y el grandísimo pecador que soy yo soy cargado con su justicia el pecado mío pende sobre los hombros de Cristo no en su corazón la justicia de Cristo pende sobre mis hombros no en mi corazón ¿lo entienden? la justificación o justicia imputada es como una vestidura que se nos pone la vestidura es la justicia de Cristo que me la traspasa a mí y el pecado mío es traspasado a él pero para ponerlo sobre sus espaldas por eso sobre esas espaldas es donde Dios el Padre descargó toda su ira el que no conoció el pecado quiere decir el que no llevó el pecado nunca en el corazón nunca quiso pecar ni pecó ni pudo pecar era imposible metafísicamente que Jesucristo pecara porque en Jesucristo hay una sola persona que es el Hijo de Dios y si Jesucristo hubiera pecado podría decirse Dios peca y Dios y el pecado son dos conceptos metafísicamente contradictorios totalmente imposible esta sustitución alcanza en el propio Dios unas profundidades que nos resulta imposible comprender en toda su magnitud pero la palabra de Dios nos va a ayudar a vislumbrar puntos y otros para entrar de algún modo en el conocimiento de este gran misterio nos es necesario dar de mano a ciertas falsas enseñanzas que a lo largo de los siglos se han introducido tanto en la iglesia de Roma desde el principio como en la reforma eran doctrinas eran doctrinas comunes de todo el cristianismo y Lutero Calvino todos los reformadores y la iglesia católica la ortodoxa hasta hace poco en que hubo unos teólogos que removieron este fondo y dijeron eso es falso y es falso delante de la palabra de Dios la primera falsa doctrina es la llamada impasibilidad de Dios Dios no puede padecer con la filosofía escolástica de Aristóteles el primer motor inmóvil aparecía Dios una figura hierática allá en el Olimpo allá arriba pim pan a este palo a esta recompensa pero él inmutable eh inmutable Dios no se movía para nada ni sentía lo uno ni lo otro no como juez supremo y en justicia a uno lo que se merece a tal falsísimo esto es falsísimo es cierto que Dios en su naturaleza divina por ser espíritu no puede padecer físicamente lo que corresponde a una naturaleza que tiene un organismo susceptible de padecer físicamente pero por eso precisamente es por lo que el Hijo de Dios se hizo hombre y así no solamente ser apto para padecer moral psicológica y espiritualmente como lo puede hacer Dios sin encarnarse sino también físicamente físicamente como nos demuestra la Biblia que Dios puede padecer en su corazón moral y espiritualmente psicológicamente como se quiera pues bien la Biblia nos habla constantemente de los celos de Dios se ha dicho que los celos son el vinagre del amor pero en Dios no cabe vinagre es todo vino generoso porque los celos que tiene Dios no es porque le quiten la mujer lo dice creo ayer los celos que tiene Dios es que Él sufre inmensamente infinitamente como todo lo que hay en Dios de que siendo Él el único salvador necesario y suficiente haya hombres tan idiotas que se vayan hacia cisternas rotas que no retienen el agua vayan a satisfacer su sed en otras cosas mientras Él es el único que puede satisfacerlo eso a Dios le da una pena infinita y no digamos solamente del inconverso pero cuando un creyente pone su afeito de tal manera en algo que no es Él que si se lo quita al desapegarlo del corazón parece que siente un sufrimiento tan grande mayor que cuando peca contra Dios está demostrando que no tiene de Dios el concepto que debería tener un Dios celoso es un Dios que sufre en el rechazo de su amor no es un mero antropomorfismo como nos decían ni como dicen Calvino Lutero etcétera no es un antropomorfismo es decir una manera de hablar al estilo de los hombres como es cuando decimos que Dios alarga el brazo que los dedos del Onipotente eso sí que es antropomorfismo porque el Espíritu no tiene ni dedos ni brazos ni cosas de estas pero tiene una virtud operante que es semejante a esa pero la sublima mucho mejor y aquí es donde entra uno de los hombres que ha dado media vuelta a toda esta teología poniéndola en la perspectiva bíblica un teólogo alemán protestante que se llama Jürgen Moltmann el cual es muy criticado recuerdo que cuando yo expliqué corrientes teológicas en el seminario de Guatemala el texto que teníamos que era puramente negativo que en todas corrientes no veía más que lo negativo uy nos hablaba de Moltmann malísimamente porque es un hombre que quizás se vaya un poquito pero es necesario también un poquito irse hacia donde se va él hacia el aspecto social del evangelio y el texto este que era conservador en todos los aspectos incluso en el político y social pues este hombre este hombre si parece que está haciendo no 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 este hombre Jürgen Moltmann al que conozco muy bien en sus escritos porque me regalaron dos obras de él y luego compré otra que estaba agotada en castellano porque cuando yo lo divulgué en vivo se agotó en las librerías el Dios Crucificado si lo encuentran alguna vez en castellano no se pierdan este libro preciosísimo y si saben inglés lo compran en inglés porque existe The Crucified God el Dios Crucificado este hombre le ha dado la vuelta a la teología en esto y voy a citar bastante de él en ese precioso libro el Dios Crucificado traduzco del Crucified God página 230 dice el que es capaz de amar es capaz también de sufrir pues se abre también al sufrimiento que va implicado en el amor y con todo permanece superior a él en virtud del amor la negación justificable de que Dios sea capaz de sufrir por ser es un defecto de su ser no tiene por qué conducir a la negación de que sea capaz de sufrir a consecuencia de la plenitud de su ser o sea si se dice no no puede sufrir porque eso es una debilidad es que no es una debilidad él no es capaz de sufrir porque sea débil sino precisamente porque es fuerte recuerda no sé si lo he puesto aquí esta ilustración hablando de la oración yo decía la oración fue definida por San Agustín o Agustín de Hipona como quieran de la siguiente manera la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios y él ponía un ejemplo que es el que yo siempre pongo Éxodo 32 lean los versículos 12, 13 y 14 y díganme si no es bíblico eso de que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios versículo 14 y se arrepintió Dios del mal que había planeado hacer a su pueblo ¿quién pudo dar? Moisés pero ¿fue Dios más débil? no no se dobló por debilidad se dobló por riqueza de la misma forma que un árbol que tiene las ramas llenas de fruto se dobla porque el fruto le pesa y está esperando que lo cojan también Dios se dobla porque tiene las manos llenas de gracias y está esperando que nosotros las que tenemos de las manos porque le pesan ese es el peso del fuerte no el peso del débil lo mismo aquí en el sufrimiento del amor Dios sufre no por débil sino por la plenitud de su ser que es amor esto es de Jürgen Molman como digo para ver si he dejado toda la cita bien la negación justificable de que Dios sea capaz de sufrir por ser es un defecto de su ser no tiene por qué conducir a la negación de que sea capaz de sufrir a consecuencia de la plenitud de su ser es decir de su amor y más adelante en la misma obra páginas 252 y 253 así si alguna vez lo alcanzan ven dónde está en él el que sufre no está precisamente enojado ni se pone furioso y lleno de protesta contra su destino sufre porque vive y está vivo porque ama la persona que ya no puede amar ni a sí misma ya no sufre más porque está sin pena sin sentimientos indiferente por tanto el que ama se vuelve vulnerable puede sentirse herido y decepcionado a esto se le puede llamar la dialéctica de la vida humana vivimos porque amamos y vivimos en la medida en que amamos de este modo experimentamos la vida y la muerte en el amor que preciosidad base bíblica que dice en éxodo 3 7 recuerdo que fue precisamente en una obra la cábala por un judío alexandre safran francés que tiene dice él el verbo conocer hebreo yadoa tiene siempre un sentido experimental que llega a su colmo en la relación sexual marital y dice él quieren verlo les voy a dar dos versitos en que el uno que está clarísimo da la luz al otro el uno es génesis 4 1 después de salir del paraíso miren como comienza el capítulo 4 conoció Adán a su mujer Eva ¿qué significa? todo el mundo lo sabe esa visión beatífica conforme la tenía desde antes de la fundación del mundo viendo al padre no la perdió cuando se encarnó la retuvo siempre no pudo romperse y hasta la eternidad si fue así en el calvario él veía la esencia divina beatificante incluso cuando dijo Dios mío Dios mío para que me has desamparado entonces no podía sufrir primeramente tanto como hubiera sufrido si se hubiera partido si se hubiera roto la comunión espiritual pero además esa comunión espiritual no se podía romper no se podía romper y tienen que hacer unas explicaciones un famoso cardenal francés que fue profesor de la universidad de Gregoriana el cardenal Billot llegó al extremo porque era un hombre de una inteligencia poderosísima igual que dijeron cuando el cardenal Billot explicó el misterio de la trinidad casi dejó de ser misterio cuando él explicó como se compaginaba aquello de la visión beatífica de Jesucristo con el grito aquel casi llegó a comprender todo el misterio no voy a decir como lo explicaba él porque me entretendía mucho y no nos hace eso al cuento pero sí la Biblia nos dice que eso no es así clarísimamente se rompió la comunión espiritual del hijo con el padre por una sencilla razón bíblica porque de lo contrario Jesucristo no habría sido nuestro sustituto y nada más que eso no nos habría sustituido en lo que nosotros merecíamos merecíamos el infierno y Jesucristo padeció el infierno en la cruz en sus dos vertientes en la separación de Dios y hasta en la sed cuando él dijo tengo sed yo creo que esas palabras como todas las demás que dijo en la cruz tenía un sentido más fuerte Agustín de Hipona dice cuando él dijo tengo sed casi quiso decir tengo sed de que se tenga sed de mí ingenioso pero fue algo más esa sed irrestañable de felicidad que los condenados nunca jamás podrán tener sufrió en el calvario y cuando le dieron la bebida que anestesiaba no él no quiso morir anestesiado con todas las facultades la frase de Pablo en segunda corintios 521 lo hizo pecado por nosotros significa ni más ni menos que él asumió sobre sí por acción del padre que es quien le cargó encima y había hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros Isaías 53 6 el pecado global de la humanidad así lo tengo subrayado el pecado global de la humanidad en otras palabras él fue constituido pecador pero no pecador por un acto de su corazón sino en sustitución de todos los pecadores pero una sustitución potencial virtual global porque de lo contrario todos los pecadores serían salvos y siendo global queda luego una vía de aplicación de esa provisión para los que creen y así es como nosotros entendemos que es compatible la redención universal con la salvación particular hay una salvación particular para todo el que cree pero la redención el rescate que Cristo pagó en la cruz con su sangre fue en principio para todos para todos infinito para todo el que quiera aprovecharse de él miren que importancia tiene llegar al texto original cuando yo les puse en el examen de griego a mis discípulos una cosa que parecía facilita y ellos habían tenido el interlinear y todo yo creo que se lo sabían de memoria y se figuraban que les iba a poner aquello un trozo de Isaías 53 yo con toda la no iba a decir con mala idea pero sabiendo que iban a caer si se fiaban de la memoria venga a ver desde el versículo 4 hasta el 11 me vais a analizar ¿eh? número tiempo persona y tal de cada verbo de cada tal que salga ahí claro picaron en el anzuelo y cuando llegaron aquello de que por su azotaina o por sus azotes nosotros fuimos curados todos tradujeron en nirpalanu fuimos curados pues no amiguitos no es fuimos curados nirpalanu al pie de la letra significa curación para nosotros el verbo no existe porque en hebreo ordinariamente el verbo ser o el verbo haber se oculta no hace falta nirpalanu ya está está unido con una rayita para que se vea la unión ¿verdad? curación para nosotros como diciendo provisión para todos provisión para todos si hubiera querido decir todos fuimos curados habría dicho anagnu nirpanu así así anagnu nosotros nirpanu fuimos curados ahí está el verbo en esa forma pero usa una forma verbal sustantiva nirpa curación lanu para nosotros la es la preposición delativo anu nosotros ya está de modo que una cosita que parece un detalle bueno esto no tiene que no tiene importancia en cuanto lo encontré se lo escribía a Samuel porque sabía que se iba a alegrar digo ¿sabes qué? en el examen de hebreo en Guatemala encontramos una cosa que no dice allí fuimos sanados sino que hubo sanación hubo sanación para nosotros ¿bien? así que en otras palabras como digo él fue constituido pecador para que nosotros fuésemos constituidos justos según el paralelismo que el versículo expresado comporta no llevó el pecado en el corazón sino en los hombros del mismo modo que su justicia nos es imputada no infundida en la justificación punto tercero esto nos lleva pues al calvario donde Cristo sufre por nosotros el desamparo del Padre y la sed que son los dos elementos del infierno el original de Mateo 27.46 y de Marcos 15.34 dice textualmente Dios mío Dios mío ¿para qué? o ¿a qué fin? creo que traduzco yo y así se disimula un poco el cambio del porqué ¿verdad? ¿a qué fin? ¿para qué me desamparaste? pero voy a decir lo que significa este verbo que es precioso el verbo es en cataleipo está en ahoristo ingresivo que se llama y significa lo siguiente ¿para qué me dejaste sujeto y encerrado? atado atado y encerrado así 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 en dentro catá sujeto leipo dejado en catelipes me ¿para qué me has dejado sujeto y encerrado? ¿verdad que esto es iluminador? el ver el analizar el verbo griego tan rico con dos preposiciones delante la una para decir dentro para la otra para decir sujeto y luego el verbo dejar me has dejado atado y encerrado qué grandioso atado tan atado clavado clavado sin un poder sobrenatural no podía soltarse lo tenía le tentó el demonio por medio de todos aquellos todo el mundo que estaba delante de él y gritó menos una persona dijo sálvate a ti mismo ya sabéis quién fue esa persona que no dijo eso el buen ladrón el buen ladrón no dijo sálvate a ti mismo señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el otro sí el que no se salvó dijo sí sálvate a ti y sálvanos a nosotros jesucristo no podía salvarse a sí mismo ¿por qué? porque si se salvaba a sí mismo nos perdíamos nosotros si había de salvarnos a nosotros él no tenía salvación allí quedaba condenado a la muerte en la cruz del calvario porque era nuestro sustituto para salvar a los perdidos tenía que perderse el salvador de modo que así lo tengo aquí el verbo está en ahoristo ingresivo y consta de tres partes en dentro cata sujeto elipes dejaste por lo que también podría traducirse a que fin me dejaste sujeto y encerrado he dicho que hay que traducir para qué o a que fin y no sé por qué todas las biblias han dado en poner por qué porque el griego es riquísimo y tiene muchas palabras para decir por qué ti o ti di o ti todo eso es por qué pero no pone eso no pone eso ni en Mateo ni en Marcos pone in aquí e istí y las dos preposiciones son clarísimamente para qué las dos para qué yo lo explico de la siguiente manera el señor jesucristo el hijo de dios en el calvario visto desamparado viéndose a sí mismo desamparado por el padre no le pregunta un por qué de rebeldía sino en esa confusión de las tinieblas del eclipse espiritual y mental que sufría como el eclipse que se veía físicamente un eclipse imposible porque era alguna llena le pregunta a su padre cuál es el objetivo para el que se encuentra de esa manera sujeto y encerrado no ve claro no puede ver claro para qué padre para qué no para qué dios mío no le dice padre porque se ha roto la comunión pero sigue diciéndole dios mío el único que le podía sacar de la tolla y el único que le podía responder a esa pregunta lo que subyace a este grito del hijo de dios es demasiado terrible para poder ser contemplado con frialdad significa que el hijo de dios todo esto lo he visto clarísimo en molman en este hombre el hijo de dios única persona en cristo es el que sufre única persona divino humana sufrió por nosotros la rotura de la comunión con el padre ahora reflexionemos podemos imaginarnos lo que supuso para el hijo de dios la santidad misma en grado infinito verse hecho pecado y por ello espiritualmente separado de su padre que angustia infinita tuvo que sobrecoger su corazón pero no es esto solo no creamos que toda la angustia la sufre el hijo y el padre está allí mirando si si no hay más remedio hijo mío tú eres el sustituto y para ti son los palos nada de eso lo que no se suele ponderar debido a esa supuesta impasibilidad de dios es que el padre hubo de sentir espiritualmente en sí mismo el mismo dolor la misma angustia al tener que desamparar a su hijo unigénito la misma angustia que la del hijo al ser desamparado por el padre un abismo llamando a otro abismo no lo tengo aquí pero les prometí que les iba a decir la diferencia entre abandonar y desamparar voy a poner aquí una notita para que no se me olvide tampoco si le voy a ver miren abandonar es un aspecto físico desamparar es un aspecto moral se lo voy a poner con ejemplo un hijo que está sufriendo puede tener a su madre junto a él y estar desamparado si su madre no le protege él está desamparado no está abandonado su madre está allí pero no le protege de modo que desamparar es una lejanía moral abandonar es una lejanía física a mí una persona se marcha de mí se marcha muy lejos pero sigue dándome ánimos no me desampara me abandona físicamente pero no me desampara pero si está junto a mí y no me protege no me abandona pero me desampara esto tiene una importancia siguiente el hijo de Dios siendo Dios como el padre seguía estando dentro del padre como el padre dentro de él porque eso sí que no se podía quitar a pesar de todo el desamparo y de toda la rotura de la comunión la pericóresis de las que le hablaba yo en el primer día por la cual una persona está dentro de la otra como tú padre dentro de mí yo dentro de ti etcétera etcétera eso no se disolvía pero tanto peor un Dios infinitamente cercano y dentro de él Dios padre infinitamente dentro de Dios hijo y desamparándolo todavía el misterio sube de de quilaces pero esa es la realidad que nos pone la Biblia esa es la realidad punto cuarto al llegar aquí surge esta pregunta pero fue necesario que el hijo de Dios sufriese la muerte y precisamente la muerte en cruz es muy curioso observar que cuando murió Cristo hacía muy pocos años muy pocos tanto es así que cuando Cristo nació todavía estaba la ley pero cuando Cristo murió ya había sido quitada cuando murió Cristo hacía muy pocos años que el poder romano había privado a los judíos de la facultad de dar y ejecutar la sentencia de muerte puede verse en Juan 18-31 cuando los judíos le dicen a Pilato a nosotros no nos es lícito condenar a muerte a nadie ¿por qué? porque los judíos ejecutaban por lapidación apedreando los romanos ejecutaban por crucifixión si hubiera sido por lapidación al cordero de Dios se le habrían roto los huesos sin sacarle quizá ni una sola gota de sangre no hacía falta con romperle los huesos se le mataba hubiera salido sí pero con lo cual se incumplían dos profecías la del derramamiento de sangre como sacrificio simbolizado en todos los sacrificios del antiguo testamento especialmente el holocausto y él sufrió el holocausto que es el primero y el último que es la expiación por el pecado y se le habían roto huesos al cordero pascual con la crucifixión no hacía falta romperle ningún hueso al reo pero se le extraía la sangre y leemos en Hebreos 9 que sin derramamiento 9.22 sin derramamiento de sangre no hay perdón estoy citando siempre con la Biblia de las Américas sin derramamiento de sangre no hay perdón y fíjense una cosa aunque parezca que el detalle de la lanzada al costado no tiene mucha importancia sí que la tiene porque mediante esa lanzada dentro de Jesucristo no quedaba ni siquiera la sangre del cadáver coagulada y separada del suero eso es lo que quiere decir salió sangre y agua como ya era cadáver la sangre que había quedado se había coagulado y salía el suero y la sangre para que no quedara nada y en esa forma se cumplía al pie de la letra Levíticos 17.11 de modo que la razón de eso nos la explica Levíticos 17.11 que lo leo entero según la Biblia de las Américas porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas es decir por vuestras personas porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación en otras palabras el que peca lleva sentencia de muerte esta sentencia de muerte es entregando la vida la vida en la mentalidad judía y no solo eso sino que sabemos que también si se le quita toda la sangre a una persona muere hay muerte por falta de sangre como hay muerte por asfixia y hay muerte por falta de funcionamiento cerebral pero se derrama la sangre se va la vida de modo que en la sangre decían está la vida tienes que entregar la vida en pena por el pecado pues entregas la sangre pero como eran los animales los que habían de sustituir como figura al pecador y Jesucristo en realidad no en figura así como a los animales se les sacaba toda la sangre en el holocausto también Jesucristo que era la realidad de aquellas figuras tuvo que derramar toda su sangre entregando su sangre entregó su vida la vida de su persona en sustitución de nosotros y así nosotros no teníamos que derramar nuestra sangre ni entregar nuestra vida allí teníamos nuestro sustituto sin derramar su sangre digo aquí Cristo no habría podido ser el antitipo de los sacrificios levíticos en especial del holocausto comparen Hebreos 10 del 5 al 10 con Hebreos 13 el 11 y el 12 donde dice claramente que los animales cuyos cuerpos han sido quemados tal 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 las cenizas son sacadas fuera del y por eso dice también Él sufrió fuera de las puertas salgamos pues a Él llevando su propio con nosotros así que para que no quedase ni una gota de sangre dentro de su cuerpo le fue atravesado el costado con una lanza el derramamiento voluntario de su sangre y la solidaridad con la raza humana constituyen los dos elementos necesarios para nuestra redención es decir si a Jesucristo se le hubiese crucificado matado y sacado toda la sangre sin su voluntad amorosa no nos habría redimido pero si Él hubiera tenido su voluntad amorosa infinita de redimirnos pero no hubiera muerto en la cruz tampoco esto quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz se compone de dos elementos que técnicamente se llaman material y formal material la entrega de la vida mediante el derramamiento de su sangre formal el amor con que la derramó y con el cual se hizo solidario de la raza humana los dos elementos son necesarios los dos elementos aparecen en Hebreos 10 del 5 al 10 y aquí viene una cosa preciosa el Hebreo de Isaías 53 5 que dice al pie de la letra con su azotaina está en singular decimos con sus heridas pero el Hebreo está en singular y dice con su azotaina ustedes miren en cualquier diccionario Hebreo Jaburá y encontrarán una doble sección Jaburá significa en muchos casos azotaina pero en muchos casos significa compañerismo amor solidaridad de modo que el escritor Sagrado Isaías al llegar ahí en esta porción del sacrificio de Jesucristo nos deja en libertad para que traduzcamos las dos cosas juntas U Bajaburato Nirpalano así tan sencillo en tres palabras está esa mitad de versículo en el Hebreo U Bajaburato U es I que al estar delante de una labial en vez de ser B se convierte en U porque la que viene detrás es un B B es la preposición de hablacigo con y Jaburá es eso de solidaridad o azotaina y el to el el Hebreo es una lengua aglutinante y en una sola palabra tiene uno todo ¿verdad? el sujeto el objeto la persona todo U Bajaburato y con su solidaridad o con su azotaina Nirpá curación lanu para nosotros así de esa forma tan concisa y tan expresiva lo dice el Hebreo por eso pongo yo aquí doble sentido del Bajaburato de Isaías 53.5 este sentido se hace ya patente luego en Hebreos 2.14 y siguientes en los cuales versículos se enfatiza clarísimamente la solidaridad de Cristo con los hermanos tenían carne y sangre también él participó de lo mismo para destruir por medio de su sangre por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte de modo que tienen las dos cosas por medio del derramamiento de su sangre que es el por medio de su muerte la solidaridad con los hermanos repito aquí nótese que el original de Isaías 53.5 no dice fuimos sanados sino hubo lo pongo en paréntesis porque no está sanación para nosotros el sacrificio del calvario no salva automáticamente a nadie sino que allí se hizo provisión de salvación para todos los que se acerquen a la cruz por fe de así Juan 3.14.15 en otras palabras para sacar agua de los manantiales de salvación como dice hermosamente esa profecía de Isaías 12.3 les voy a explicar esto de la aplicación aquí con esto como lo hacía yo en las clases de teología una caravana de peregrinos va por el desierto y va con ellos un ingeniero hidráulico por ejemplo y dice vamos a ver si encontramos agua por alguna parte ya sea por algún medio físico si tiene según sea el magnetismo que tenga puede encontrarlo por un péndulo esto no tiene nada de ocultismo lo puede encontrar o con una vara de avellano en orca ¿verdad? no tiene nada de ocultismo se levanta la vara de avellanos si hay una corriente metálica o acosa esto lo he hecho yo de modo que lo he hecho yo con alguien que tenía magnetismo positivo porque yo lo tengo negativo conmigo no salía pero con el otro sí y cuando los dos agarramos el uno por una parte y el otro por la otra la vara hizo una cosa muy rara hacia abajo contra nuestra voluntad tiraba tiraba hacia abajo y no la podíamos sujetar pues bien esto es una una incidencia este ingeniero encuentra un pozo un pozo artesiano de allí sale agua abundante para calmar la sed de todos los peregrinos que hay allí pero si los peregrinos no van a la fuente que ha salido con su vaso o para beber como los de Gedeón o como quieran no van a calmar la sed de modo que las fuentes de la salvación están abiertas para nosotros mediante las heridas de Cristo en la cruz esas fuentes de la salvación están abiertas para nosotros pero si una persona no va allí no satisfará su ser no queda salvo así que en otras palabras la muerte de Cristo en cruz efectuó una provisión general de salvación que llamamos redención universal pero de ella se aprovisionan únicamente los que creen salvación particular ello se declaró entre otros muchos lugares en 2 Corintios 5 dos versículos del 19 y el 20 donde hay dos reconciliaciones no sé si lo expliqué aquí o en alguna otra parte creo que ha sido en Sevilla antes de la redención del Calvario y quiero decirlo tendencialmente ya desde el principio de la humanidad ya todo apuntaba hacia aquella cruz del Calvario para que se vea que no es cosa temporal sino de la eternidad Dios estaba de espaldas a la humanidad por el pecado de la humanidad la humanidad estaba de espaldas a Dios porque no lo quería en el Calvario viene a decir Pablo en 2 Corintios 5 19 Dios se da media vuelta y se pone de cara a la humanidad pero hace falta que esa humanidad uno por uno se dé también media vuelta y se ponga de cara a Dios por eso después de decir Pablo en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo potencialmente y no teniéndoles de su parte ya en cuenta los hombres sus inquidades Pablo en el versículo 20 dice por lo tanto como embajadores de Cristo de parte de Dios rogamos cuidado ese o se quita de la Biblia rogamos reconciliados con Dios Dios ya estaba reconciliado reconciliate tú dos reconciliaciones la de Dios en Cristo con la humanidad en general versículo 19 Dios se da la vuelta hacia el hombre ve la del hombre cada individuo hacia Dios estando satisfecho con lo que satisfizo a Dios esta frase de Ernest Kevan el que fue rector del London Bible College ya murió hace muchos años a mí me resultó preciosa al pecador no se le pide sino que quede satisfecho con aquello con que Dios el Padre quedó satisfecho Dios el Padre quedó satisfecho con la obra que el Hijo hizo en el Calvario quedas tú satisfecho con eso mismo también esta fe por la que somos justificados mediante por gracia es un testimonio y mejor aún y mejor aún con el pensamiento especialmente de primera de Juan es la firma personal que ponemos al pie del documento de reconciliación para entenderlo de esta manera figurada Dios en el Calvario extiende un documento de reconciliación al mismo tiempo que Jesucristo clava y mata allí el documento pero al mismo tiempo que Jesucristo clava ese documento Dios extiende el nuevo documento perdón de amor misericordioso por pura gracia a todo el que me crea es decir a todo el que tenga por legítimo y valido este documento el que estampa la firma por su fe le dice señor mío creo que dices la verdad acojo lo que dices lo acepto firmo el que no el que lo rechaza le dice a Dios lo pone Juan hace a Dios mentiroso hace a Dios mentiroso para que no se vea que hablo por mi propia cuenta primero de Juan 5.10 el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso dice mientes en ese documento mientes ¿por qué? porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Dios da ese documento acerca de su Hijo lo rechazas hace mentiroso a Dios y en realidad es eso lo que hace el pecador que se resiste a convertirse o cree que eso es demasiado bello para ser verdadero o cree que él no tiene por qué someter su voluntad a otro ni aunque sea a Dios es terrible que haya personas que piensen es que soy demasiado malo a mí no me perdona Dios les he oído a muchos les he oído a muchos contra esta frase le oí a nuestro pastor en Tambres Wells de hace muchísimos años otra frase maravillosa para Dios no hay ninguno demasiado malo sí que puede haber alguno demasiado bueno ¿eh? de modo que el que se tiene por demasiado bueno ese es el que no tiene que hacer nada con Dios porque el Señor Jesucristo no vino a salvar a los demasiado buenos sino a los demasiado malos vino a salvar a pecadores no vino a salvar a justos no hubiera encontrado a ninguno no encontró a ninguno de modo que a quien tuvo que salvar tuvo que ser un pecador a uno malo demasiado malo para Dios punto quinto bueno no había terminado esta cosita esta fe por la que somos justificados si lo he dicho es un testimonio una firma personal de que Dios es veraz en sus palabras y en sus promesas voy a hacer primera de Juan 5 del 10 al 12 que si hubiera visto esto tendría que haber llevado tanto jaleo para encontrar la cita punto quinto no queda más que esto no se asusten quinto y sexto la cruz de Cristo es por tanto el núcleo del mensaje cristiano del evangelio dice Molman otra vez en la obra citada página 2 es en la introducción del libro de Crucified God hay un criterio interior de toda teología y de toda iglesia que demande para sí el título de cristiana y este criterio va mucho más allá de toda crítica que pueda venirle de fuera ya sea política ideológica o psicológica este criterio es el propio Cristo crucificado las iglesias los creyentes y los teólogos han de ser tomados por su palabra y esta palabra es la palabra de la cruz y sigue diciendo ha dicho un autor por toda la eternidad hay una cruz de madera dentro del corazón de Dios es decir desde la fundación del mundo desde toda la eternidad y este es el sentido esto ya lo pongo yo este es el sentido de primera de Pedro 1.20 cuando dice siempre según la Biblia de las Américas porque él estaba preparado literalmente conocido de antemano desde antes desde la fundación del mundo no inmolado cuidado preparado es decir desde la eternidad en cambio Apocalipsis 13.8 no debe leerse como parece en muchas versiones sino como parece en el texto de la Reina Valera 1977 que es esta y en la Biblia de las Américas en el texto pero no en el margen es un caso de paréntesis y por eso las Biblias que lo traducen inmolado desde la fundación del mundo no se dan cuenta de que es un paréntesis punto es esto desarrollar con mayor amplitud este tema se nos llevaría muchísimo tiempo y por eso no he hecho demasiadas divulgaciones aunque he hecho algunas pero hay tres detalles que no pueden ser omitidos porque mucha gente los confunden y cuando digo mucha gente hay himnos erróneos en este punto uno del famosísimo Toplady del Roca de la Eternidad no en ese precisamente en el de Roca de la Eternidad pero hay una frasecita y lo dije yo desde un púlpito de Inglaterra un poquito enfadado estaba porque lo habíamos cantado ¿verdad? nos redimió siempre que oigan nos salvó con su vida o nos redimió con su vida tal falso falso Cristo es nuestro representante y es nuestro sustituto pero de diferente manera nuestro representante o modelo que va adelante lo es en el holocausto y esto lo fue él en toda su vida porque entrando en el mundo dijo tal 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 y ahí comenzó el holocausto en otras palabras el señor jesucristo comenzó a ofrecerse a gastar y a desgastarse a sí mismo desde que fue concebido hasta que terminó la obra del calvario ese fue su holocausto hebreos 10 5 10 13 13 13 compárenle con primera de pedro 2 21 en ese en ese sentido es nuestro representante pero nuestro sustituto lo es solamente en la expiación del pecado último de los cinco sacrificios la cual fue llevada a cabo únicamente en el calvario no durante el resto de su vida únicamente en el calvario como preparación próxima la agonía del huerto donde se hizo la decisión jesucristo no hizo la decisión en el calvario estaba hecha la hizo en lo que suele llamarse la agonía una palabra griega que significa lucha un conflicto tremendo la agonía del cristianismo de un amuno no significa que el cristianismo esté agonizando sino que es un conflicto que es una lucha la agonía estuvo ahí entre el tentador sufrir la muerte hombre igual que en el desierto y el plan de Dios que había de ser por medio de muerte hasta tener que decir que en Marcos me voy a decir una cosa muy notable creo que sabrán que Marcos fue el primer evangelio que se escribió eso se ha demostrado científicamente hace pocos años un jesuita de la gregoriana al que tuve la satisfacción de oír en San Jugad del Vallés lo demostró científicamente el evangelio de Marcos fue el primero que había sido escrito antes del año cincuenta antes de Jesucristo cuando vivían la mayoría de las personas que habían presenciado la crucifixión y cuando vayan a ver la exactitud de los detalles Marcos siendo el evangelio más corto es el más detallado y exacto en Marcos Jesucristo no dice no se haga mi voluntad sino la tuya no se haga lo que yo quiero sino lo que tú más fuerte ya no es una facultad la que interviene es la persona el centro de atribución la persona no lo que yo segunda persona de la Trinidad quiero sino lo que tú primera persona de la Trinidad quieres ¿eh? ¿qué fuerza tiene? esto quiere decir que nos salvó con su muerte pero no con su vida también se dice Jesucristo cumplió la ley a la perfección ¿nos salvó cumpliendo la ley? no nos salvó sufriendo la pena que imponía la ley hecho maldición por nosotros la pena que imponía la ley al transgresor pena de muerte no cumpliendo la ley de manera activa lo que nos jugamos con esta distinción hermanos es tan tremendo que el antinomianismo nació de la confusión como Cristo cumplió la ley por mí ya no tengo yo que cumplir nada ¿veis? en cambio si decís Cristo cumplió la sentencia de muerte contra Él de forma pasiva luego yo no la tengo que sufrir ahí sí pero que por Cristo porque Cristo cumpliera la ley yo no la tengo que cumplir cierto que no estamos bajo la ley pero estamos en dentro de la ley de Cristo os doy permiso para que corrijáis porque está mal también el 1 Corintios 9.21 donde diga no estando yo sin ley a ver como dice si no bajo la ley de Cristo dice dice bajo la ley ¿verdad que sí? pues es falsísimo el griego no dice bajo la ley no dice iponomo dice en nomos Cristo yo estoy dentro de la ley de Cristo como diciendo lo llevo a Cristo en el corazón y su ley para mí es amor ¿eh? lo llevo ¿veis? estos detallitos porque si dijéramos es que unos manuscritos dicen hipo y los otros dicen en uno no, no, no no hay ni uno solo de los manuscritos griegos que diga bajo la ley en ese caso dicen dentro dentro de la ley de Cristo la nueva biblia española lo traduce libremente pero da el sentido mi ley es el Mesías así de sencillo lo dije mi ley es el Mesías es Cristo pero la traducción literal como les digo es esta estando yo dentro en en nomos dentro de la ley de Cristo en otras palabras Pablo se sentía llevando la ley de Cristo en el corazón no oprimido por ella en los hombros como oprimía la ley del Antiguo Testamento ve segundo detalle Cristo sustituye y por lo tanto salva al hombre entero y potencialmente a toda la humanidad no a una sexta parte de la humanidad el hombre tiene espíritu alma y cuerpo y si creemos en la redención universal esto lo tiene toda la humanidad salvada potencialmente muy bien pero si decimos no no lo que Dios salva es el alma o lo que Dios salva es el espíritu lo digamos como lo digamos y salva el alma de un grupito como el alma es una tercera parte del ingrediente y el grupito es la mitad de los demás supongamos la mitad tres por dos seis estamos salvando la sexta parte de la humanidad y Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad ¿saben lo que quiere decir con esto? que es cierto que de la misma manera que la muerte entra en el espíritu y baja al alma y al cuerpo la salvación y la vida entra al espíritu y ha de bajar al alma y al cuerpo y de la misma manera que Dios por medio de su hijo salva o lleva la salvación provee de salvación al espíritu alma y cuerpo de toda la humanidad la predicación del evangelio tiene que incluir los aspectos sociales del evangelio que se derivan de la salvación total que Cristo vino a traer de modo que eso de decir aquí a la gente le tenemos que predicar que crea y que se arrepienta pero esté como esté socialmente haya ellos eso no es del evangelio hermanos nos estamos equivocando es cierto que el evangelio entra por el corazón pero sale por el bolsillo ¿eh? no se puede miren les voy a contar para que vean esto lo que nos pasó a nosotros en una iglesia de Barcelona donde había esa mentalidad heredada del pastor el pastor era de los que creían así de social no solamente de social de las puertas de la iglesia para afuera nada así y había una señora ya mayor que había adquirido y bebido esta mentalidad del pastor de una manera absoluta y como es natural para el pastor la señora Guadalupe era el no más cabe no va más habíamos tenido a nuestra hija última Alison y teníamos bastante ropita de bebé que no necesitábamos y esta familia era necesitada ella tenía hijos allí en Barcelona que iban a la iglesia se iban convirtiendo poco a poco se iban acercando poco a poco venimos llevábamos una bolsa con ropa para eso voy yo la iglesia voy al vestuario y le digo señora Guadalupe si no le parece mal hemos traído unas ropitas porque le vendrá sabemos que que su nuera ha tenido daña y me dice lo siguiente no don Francisco no no nada nada de eso es que ellos son del mundo son del mundo de modo que su marido era del mundo se puso enfermo no fue a verlo al hospital porque no había llegado a dar profesión de fe no 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 es del mundo claro cuando le digo yo me ha dicho su señora me dice él mi señora será en el papel tenía razón de modo que su hijo su nuera como eran del mundo para ella no eran nada que dice la Biblia misma no dice que hemos de tener los sentimientos para todos y que Dios vino para salvar a todos especialmente a los creyentes quiere decir que hay dos círculos el círculo de creyentes en que hemos de tener un amor especial a los hermanos sí 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 pero ese amor no tiene una barrera en la puerta de la iglesia tiene que extenderse a los demás y si no ¿dónde va la misión de la iglesia? si Dios amó a todo el mundo y puso la misión de la iglesia para que fuese a ser predicado el evangelio a toda criatura a todas las gentes es por amor ese mismo amor lo tenemos que tener nosotros y ese mismo amor a toda la gente nada de que son del mundo están en el mundo y vamos a ellos al mundo sin ser del mundo vamos a ellos al mundo para sacarlos de lo mundano y que entren dentro dentro de donde nosotros estamos tercero primera de Corintios 15-28 no significa y ya lo dijimos antes que se acabe con ello la unión hipostática la unión entre la naturaleza humana con la persona divina ni que Cristo pierda sus cicatrices por dos razones primera porque Juan habla del Cordero esto ya lo he dicho verdad con relación a la eternidad como puede verse en Apocalipsis 22-1 y además si dejase la humanidad se acabó la visión de Dios porque a Dios el Padre no se le puede ver sino en Cristo Cristo deja su humanidad y queda tan espíritu como el Padre invisible para siempre entonces ¿dónde está el cielo? en ninguna parte así de sencillo vean Juan 14-9 primera de Timoteo 6-16 Apocalipsis 21-23 22-5 también le expliqué el versículo 4 a una pregunta verán su rostro se explica como en los demás lugares en que se habla de la visión de Dios significa tener a Dios favorable no enemistado sino favorable de una manera amiga hasta ahí llegamos que el Señor nos bendiga la pregunta es Cristo no nos salvó al cumplir la ley como he dicho ¿verdad? pero ¿era necesario que cumpliera la ley? pues sí era necesario que cumpliera la ley porque en Galatas 4-4 dice que Dios el Padre despidió de casa a su hijo hecho de mujer matido de mujer hecho bajo la ley para que así tal 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 o sea que el cumplimiento de la ley por parte de Cristo era el cumplimiento de la obediencia al mandamiento de Dios que aunque eso no nos salvaba era un prerequisito para que él fuera un sumo sacerdote nuestro gran sumo sacerdote santo sin manchas sin pecado apartado moralmente de los pecadores hecho más sublime que los cielos si él hubiera incumplido la ley hubiera desobrecido la única ley de Dios que existía porque la nueva la inauguró él el nuevo mandamiento de amar que dos veces lo dice Pablo incluye la ley el que ha cumplido el mandamiento del amor ha cumplido ya toda la ley porque toda la ley en eso se resume en amarás a Dios y amarás a su prójimo necesitaba él cumplir la ley que había y como la cumplía con amor cumplía el mandamiento del amor porque si no no lo hubiera podido imponer si no lo cumplía de modo que era necesario lo contrario no hubiera sido nuestro gran sumo sacerdote santo tal 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 hubiera desobrecido la ley que había bien vamos a ver esta otra que me han puesto rápido existe para nosotros hay la prohibición de comer sangre según el pacto que hizo Dios con Noé esto es también una preguntita que es donde los testigos de Jehová arrean arrean entendiendo mal el capítulo 15 del libro de Hechos y saben el famoso sinodo de Jerusalén eso ha sido el daño de escándalo de tropiezo para mucha gente por no entender a quienes y por qué iba dirigida aquella carta aquello de no comer de lo de comer sangre y abstenerse de la fornicación que no significa la fornicación en el sentido en que la solemos entender sino la unión en grado prohibido por la ley típicamente judío esto era una concesión provisional hecha a favor de los débiles en la fe como cuando Pablo decía todo me es lícito pero no todo conviene y entonces lo que surgió fue allí que las comunidades judías recién convertidas para ellos hay que darse cuenta una persona que toda la vida ha estado con horror a comer cerdo a beber sangre tal 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 lo que significa para ellos es un trauma tremendo y ha de ponerse uno en el sitio de ellos pues bien entonces la carta esta de nosotros con el Espíritu Santo los ancianos y los hermanos ahí entra toda la iglesia hemos decidido lo siguiente y lo decide el pastor de la iglesia que es el único que se le aplica el verbo crino juzgar Jacobo esto y esto y esto solamente se abstengan es decir que se abstengan de lo único que ponía escándalo a los que pertenecían a la comunidad judía y en ese caso eran los débiles en la fe de modo que los demás como fuertes en la fe como espirituales que lo hagan en consideración a los otros pero eso era una cosa provisional porque el mismo Pablo algo después dice y es muy interesante en Colosenses él dice que nadie os juzgue y va diciendo muchas cosas de la ley ni en sábados ni en novilunios ni en comidas ni en bebidas ni tal porque todo lo que tal que se hace para gloria de Dios está bien pero cuidando no ofendas al hermano como pone él toda la casuística que él pone si estás delante de uno que cree que comer de aquella carne sacrificada a los ídolos es pecado aunque tú sabes que no lo es porque el ídolo no es nada y la carne ya está bien entra dentro de un cristiano recibe sepultura cristiana como solemos decir pues ya no tiene que ver nada pero tú no tengas en cuenta tu conciencia como dice él sino la de tu prójimo la de tu hermano que es débil y dice no arruines a un hermano por quien murió Cristo que bien no arruines no perderá la salvación pero lo estás estropeando a la vida espiritual de modo que les digo eh era solamente una ahm un documento provisional vistas las circunstancias de tiempo y lugar de aquel tiempo y en que lugares donde había una comunidad judía que respecto de lo que habían tenido antes para ellos resultaba un trauma tremendo las demás como digo no son de esto pero como todavía no es más que la una menos cuarto tenemos tiempo ¿verdad? y así los hermanos no se quedan con esta duda no digo yo que se las vaya a sacar pero por lo menos les diré todo lo que pueda ¿qué significa lo de 1 Corintios 15 28 al final de este versículo que dice a fin de que Dios sea todo en todos miren este final de este versículo lo emplean también los que niegan que Jesucristo siga con su humanidad por toda la eternidad porque si Dios y se entiende Dios el Padre eso es lo que entiende Pablo y hemos entendido nosotros si Dios lo va a ser todo en todos el Hijo sobra el Hijo como hombre porque como Dios allí estará con el Padre ¿verdad? miren lo que Pablo quiere decir allí que Dios sea todo en todos es que la función mediatorial de Cristo en cuanto a ser el puente que de los hombres que de Dios a los hombres y de los hombres a Dios establece una circulación necesaria para la salvación como la salvación ya ha recibido su punto final esa función meditorial cesa ni Jesucristo tiene que interceder por los hombres porque ya no tienen nada por qué intercederse ni los hombres tienen que esperar ninguna otra cosa porque su salvación se ha cumplido en todas sus etapas entonces sin que Cristo tenga que despojarse de su naturaleza humana Dios fluye directamente sin función mediatorial necesaria con toda su bendición eterna a través del mismo Hijo y el Espíritu Santo a todos los que están allí con Él eso es lo que significa nada más pero no que tenga que despojarse de su humanidad voy a dejar la la más difícil para el último ¿verdad? aún no sé que sea mejor mejor cuando el cerebro está un poco mal despejado no sea que lo tenga demasiado cansado y no ¿cuándo y cómo bajó Cristo a predicar a los espíritus encarcelados? Primera de Pedro 3.19 esta pregunta se las trae les voy a decir que este versículo es uno de los más difíciles de la Biblia para los comentaristas vamos a leerlo y les diré las interpretaciones que se han dado de Él las de la antigüedad bastante malas por mala comprensión de lo que significa el encarcelamiento y todo eso las de la modernidad regulares y las contemporáneas de los mejores comentaristas a las cuales me adhiero Primera de Pedro 3.19 y lo dice además en un paréntesis desviándose pero ¿qué desviación que nos ha costado tantos quebraderos de cabeza? estaba inspirado por Dios cuidado no seamos irreverentes y dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados estoy leyendo el contexto para que se vea ¿no? el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne murió en el cuerpo pero vivificado en espíritu quiere decir la resurrección claro vivificado en espíritu y ahora dice ¿en el cual? en espíritu en espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados ahora el contexto posterior es el que nos va a dar algo los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas a través del agua porque el agua es la que hizo que pudieran ser salvadas el agua que sostenía el arca no el agua que hundía a los que no tenían el arca a través del arca con el arca quiere decir fueron salvadas estas ocho personas pues bien tenemos ya en cuenta el contexto anterior y posterior sin los cuales no se puede entender ningún texto difícil ¿qué quiere decir en espíritu? decían pues sí el espíritu el alma espiritual de Jesucristo humana mientras el cuerpo quedó en la tumba su espíritu bajó a este lugar no infernal diríamos sino a una cárcel cuidado eh estos espíritus no estaban en el infierno porque los primeros habitantes del infierno ya lo he dicho aquí fueron el anticristo o serán el anticristo y el falso profeta el diablo entrará allí mil años después modo que ¿qué espíritu es este? ¿quiere decir literalmente su espíritu integrante de su personalidad? así es como se pensó durante siglos y siglos y siglos en ese espíritu entró en esta cárcel donde estaban estos que desobedecieron ¿quiénes desobedecieron? fueron los ángeles hechos hombres de los que hay cierta probabilidad en Judas esos ángeles que no guardaron el honor de su habitación superior y se fueron tras deseos de otra carne son estos los de Sodoma y Gomorra los de Génesis 6 tiene otra dificultad mayor ¿para qué? ¿para que se salvaran? de ahí de aquí han sacado algunos la teoría de una segunda oportunidad pero en la Biblia no aparece jamás una segunda oportunidad está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio nunca, nunca una segunda oportunidad de lo contrario ¿para qué la urgencia con que predicamos el Evangelio? mira que si te mueres hoy mira que si te mueres tal ¿eh? nada de segunda oportunidad entonces tenemos la siguiente paradoja una predicación del Evangelio sarcástica con ironía púdrete ahora te predico el Evangelio pero no te puede salvar yo no lo creo tampoco que fuese una predicación del Evangelio para ponerles la cárcel todavía más dura ¿eh? ¿cuál es la única explicación viable? la siguiente y la corroboraré con otros ejemplos toda predicación del Evangelio de alguna manera que se hizo desde el principio del mundo y se hará hasta el final es una participación de la predicación de Cristo de modo que todo lo que se dice que se proclamó alguna vez es como si Cristo lo hubiera proclamado de modo que lo que no proclamó a aquellos que desobedecieron es como si Jesucristo lo hubiera proclamado y cuando mejor que al cumplirse lo que se llama el misterio pascual o muerte y resurrección de modo que aquello que hizo Noé se transfiere metafórica y alegóricamente a este lugar como si el mismo Cristo lo hubiera proclamado por medio de Noé entonces había remedio porque le pudieron haber oído y salvarse y habrían entrado en el arca pero al no desobedecerle a la condenación encarcelados encarcelados porque todavía no se les ha dado la sentencia a todo el que le diga mire en el momento en que uno parte de este mundo parte ya para sufrir eternamente Noé el sufrimiento eterno comienza con el infierno y al infierno ahora no va nadie van al Hades las almas de los malos van al Hades a la parte mala las otras van a la presencia del Señor pero no se les juzga todavía no se les juzga hasta que no llega el tribunal de las recompensas para los creyentes y el tribunal del trono blanco para los no creyentes de modo que en este sentido y únicamente en este sentido a mi juicio y de los comentaristas modernos más fiables se puede entender este versículo y como he dicho no es la única vez en que se habla de una transferencia del pueblo a Cristo o de otras palabras a Cristo por ejemplo cuando en Mateo se nos dice al volver de Egipto la familia el niño Jesús con su madre y con José y dice para que se cumpliera lo escrito por el profeta de Egipto llamé a mi hijo busca uno la referencia y la busca creo que si no sea sonido bueno lo podríamos ver en la referencia de Mateo ¿verdad? ¿quién es ese mi hijo al que llamé de Egipto? Israel a Israel lo llamó y lo sacó de Egipto pero Jesucristo era el representante vivo del pueblo de Israel de modo que el Mateo pudo decir aplicar a Cristo lo llamé de Egipto porque se daba esa coincidencia que volvían de Egipto la familia de vivir allí aplicándole un texto que era de Israel pero les voy a decir otro más fuerte no lo suelo encontrar en los en los comentarios y creo que a muchos les ha dado un quebradero de cabeza muy fuerte Hebreos 11 ya verán ya verán lo que dice de Moisés versículo 26 Hebreos 11 26 está haciendo la historia de Moisés que en Hebreos como personaje tan importante está bastante extensa como está la de Abraham primero la de Abraham después la de Moisés y dice en el versículo 26 vamos a leer el contexto por la fe versículo 24 por la fe Moisés hecho ya grande quiere decir hecho ya mayor rehusó llamarse hijo de la hija del faraón en otras palabras rehusó tener derechos a la corona de Egipto que era el imperio más importante de aquella época escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado como lo habría sido en la corte del faraón y hecho faraón y ahora teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón y dice que marchó allí y se mantuvo firme como viendo al invisible ¿qué significa Cristo aquí? ¿significa Jesucristo? no aunque Cristo está aquí con mayúscula Cristo significa ungido ungido como santo y separado para Dios ¿quién era ese? el pueblo de Israel de modo que él quería el vituperio de Cristo es decir el vituperio del pueblo israelita que estaba bajo esclavitud y yo me voy con ellos porque soy porque soy hebreo y no quiero ser el faraón el vituperio de Cristo pero en ese ungido que era el pueblo de Israel había un representante máximo que era el Cristo por excelencia el ungido por excelencia y ese era el Señor Jesucristo otra identificación la vemos igualmente pasando hoja en el capítulo 13 cuando se nos dice a nosotros por lo cual versículo 12 también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a donde él fuera del campamento llevando su vituperio ¿eh? de modo que ya ven que el vituperio de Cristo persona coincide con el vituperio de Cristo nación porque Cristo era el representante de la nación judía les voy a decir como lo explica ya que tenemos un poco de tiempo como lo explica Oscar Kulban en la historia de la salvación quizá lo dice también en cristología pero en la historia de la salvación que es el libro que le ha hecho famoso dice lo siguiente la historia de la salvación tiene un proceso primeramente de reducción y segundamente de expansión la reducción va desde el principio de la humanidad hasta llegar a la simiente personal que es Cristo y en él se resume todo lo anterior y desde Cristo con su iglesia y para después viene el segundo proceso que es un proceso de expansión de modo que ahí en Cristo está resumida como en una simiente toda la historia del pueblo israelita así que no nos ha de extrañar que Cristo sea el representante de todo el pueblo israelita y que Cristo se diga del pueblo israelita ungido y que se diga de Jesucristo en especial como en semilla ¿verdad? y luego de esa semilla que es a la vez la raíz o la cepa todos implantados injertados en ella viene el proceso de expansión para todos que hayan de creer en él creo que es la y no sé no puedo decir más vienen estas dos que también se las traen o han quedado aquí ¿eh? ah no esta ya está dicha en Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo no dice más pero supongo que lo que lo que quiere explicar lo que quiere que se le explique es que significa eso de que haya un escogió una elección antes de la fundación del mundo cuando resulta que es en el tiempo y ahora cuando cada una cada persona toma o no toma la provisión de la salvación ¿no? bueno aquí y yo creo que hable el primer día en el estudio de Efesios del problema espinoso de cómo se compagina la predestinación desde la eternidad con la salvación en el tiempo en la cual hay un proceso en que el hombre interviene rechazando o aceptando la gracia y el poder del Espíritu Santo pero aquí lo único que puedo decirles ya les dije miren si se ven confusos en un problema tan difícil como este tengan presente estas dos proposiciones primero todo lo que es de salvación y por lo tanto de elección o de predestinación es de Dios todo lo que es de condenación es culpa cosa personal del hombre pero si hay dentro del plan salvífico de Dios y en Cristo hemos de tener en cuenta que la predestinación tiene una presencia que mediante esa presencia Dios sabe todo lo que en cualquier clase de circunstancias podría hacer una persona reaccionando ante cualquier proposición que se le haga y que si había de rechazar o no de la misma manera que él para llevar a la salvación a una persona le mueve psicológicamente de una manera finísima ya sea tumbativamente como dije anoche y antianoche tumbativamente con una gracia irresistible que el individuo se ve como sobrepasado ya de antemano o de una manera muy fina y progresiva en que va insinuándose y metiéndole una circunstancia y poniéndole una barrera para que no vaya para allí y abriéndole otra puerta para que venga por aquí esto lo hace finísimamente el Señor nosotros no nos damos cuenta nos daremos cuenta allí y damos ay que gracia Señor de que me pusiste aquella barrera allí por donde me iba a despeñar ay que gracias que me abriste aquella puerta y veremos entonces como por qué circunloquios y de todas las cosas que puedan decir circun alrededor Dios ha ido manejándonos pero orgánicamente suavemente y nosotros hemos creído que hemos llegado a la fe por nuestras propias fuerzas y no ha sido el Espíritu Santo en la forma que ha ido pero en esa forma tan fina el hombre tiene la terrible facultad no de abrir pero si de cerrar el hombre no puede abrir su corazón sin que Dios se lo abra pero tiene la triste facultad de meterle un cerrojo por dentro y decirle no te quiero recibir no se puede ir más allá de este misterio ya no se puede ir pero si lo suficiente para decir como la ciencia de Dios la presencia de Dios es eterna e infinita él sabe desde antes de la fundación del mundo todas esas cosas que puedan pasar y todas las decisiones negativas lo mismo que positivas que la persona humana pueda tomar ante la acción del Espíritu Santo y la gracia de Dios de modo que de esa manera se ha de compaginar como se ha de entender nosotros no lo podemos entender porque tenemos un entendimiento limitado pero la inteligencia de Dios es tan infinita que puede ver todas las soluciones posibles y todas las entradas y salidas posibles como ve también la resistencia yo no puedo ver más que esto es decir a mí mi propia inteligencia no me llega más porque creo que no y la otra que me la hicieron la he escrito aquí porque me la hicieron de palabra en vista de que yo había dicho una frase de la cual yo ni me acordaba pero dando a entender que dentro de la iglesia católica una persona se puede salvar y no está aquí el que me la hizo pero como estará grabada también la oirá después me dijo creo que habrá algunos hermanos que se quedaron un poquitín así que esa que quiso decir don Francisco de que una persona se puede salvar dentro de la iglesia católica les voy a explicar y para que lo entiendan mejor lo explicaré con una anécdota que me pasó a mí mismo la primera vez que venía con el presidente y el secretario de la misión bautista entonces estricta se llamaba de Inglaterra ahora se llamaba Grace Baptist ¿verdad? misión de gracia misión bautista de gracia y estos señores como no sé si diga la mayor parte de los evangélicos sobre todo de los que han nacido dentro de una familia evangélica creían que era imposible que un católico se salvara dentro de la iglesia católica y yo les dije miren esta misma noche era en Madrid fuimos primero a Madrid fuimos a Valencia fuimos a Barcelona y hasta Quinebra para ver donde era el lugar más a propósito para mi ministerio futuro en la misión fuimos a Madrid y les digo miren esta misma noche vamos a ir a casa de una señora a la cual conozco muy bien muy bien porque era hermana del cura párroco que había tenido yo en San Miguel para mí uno de los hombres más consecuentes con su fe y ella sobre todo ella sobre todo casi parece imposible que esta mujer no pueda ser evangélica pero les voy a decir una cosa ya de antemano antes de decir lo que sea en la iglesia católica cuánto más piadoso y santo es uno o una más difícil de traerla al evangelio no porque piense que se salva por sus obras no, 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 no ya lo vimos enseguida cuando fuimos a visitarla sino porque para un católico piadoso según la doctrina de la iglesia católica romana la mera duda de que la doctrina católica pueda ser falsa es pecado mortal y cuanto más dedicada esté la conciencia de esa persona duda que le dice hoy pero esto tú te crees que puede ser esto verdad esto de la virgen tentación del demonio pum se la quita esa duda limpiamente y no sale de allí y a esta persona le pasa esto porque a mí me ha oído me ha venido a oír a trafalgar a tal 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 y cuando salimos de allí me dice pero mira pero si todo lo que has dicho ahí lo podías haber dicho igual 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 en la iglesia católica para que tenías que salir todo igual 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 pues bien fuimos a verla digo pregúntenle lo que le dé la gana a esta señora lo que le dé la gana de salvación de fe y tal ni ella sabe inglés ni lo sabía en castellano de modo que allí estuve interpretando un rato pero bueno 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 allí le hicieron una de preguntas sobre lo que es fe lo que es arrepentimiento si creía que tenía algún mérito para salvarse si había puesto toda su confianza en Jesucristo si tenía confianza en santos virgen tal todas las respuestas fueron tan directas y significativas que los hombres aquellos se quedaron mirando nos fuimos y dijimos pues por primera vez en la vida tenemos que confesar esta señora es salva ¿ven? a esta pregunta le respondo de la siguiente manera dentro de la iglesia católica puede haber personas salvas pero no por ser católicas son salvas a pesar no por a pesar del sistema han recibido la luz suficiente con la Biblia en la mano como la tiene esta señora para saber lo que es la salvación con todos sus elementos constituyentes lo otro de la virgen y eso a esta señora no le interesa no lo niega por no ir contra la jerarquía de su iglesia pero tampoco le hace nada y ella ha dicho a mi Jesucristo y a mi con la gracia de Dios dice ella nada ni nadie me separa de él y puedo dar testimonio de esto de ella una persona con una integridad grandísima con una integridad grandísima y ahora viene esto lo venía diciendo por el camino ¿verdad? a Juan y lo voy a decir para todos la primera vez que fui yo a Tenerife el año 72 una chica ya no es tan chica porque hace muchos años ya se casó después y ya tiene hijos pero muy inteligente universitaria me hizo una encuesta me hizo un un buen interrogatorio y al llegar yo a aquello de que estuve durante nueve meses de convertido dentro de la iglesia católica todavía oficialmente aunque ya estaba fuera de corazón ¿verdad? pero no podía salir hasta que no se terminara el curso porque ¿qué excusa le daba yo al obispo para salir de allí? tenía que terminar el curso y allí es donde santamente lo engañé ¿verdad? diciendo que iba que iba a a tomar datos para mi tesis doctoral al extranjero y la verdad claro era para tener más más conocimiento de lo que yo estaba hablando del cuerpo del cuerpo místico en mi tesis doctoral pues resulta que al ser convertido en octubre calculo que fue entonces porque es muy difícil que una persona diga en tal momento a tal hora de tal día yo sé que me convertí tú fuiste consciente de que estabas convertido pero la conversión ya vino antes porque el Espíritu Santo trabaja por el corazón no trabaja por la mente a la mente a la consciencia su velo que él ha sembrado ya en el subconsciente desde ese momento yo que tenía mucha literatura evangélica porque don Samuel me la enviaba con el comentario a romanos de William Newell debajo del brazo me iba al seminario a mi clase de teología 21 discípulos delante de mí tenía el comentario de los jesuitas a romanos delante de mí y con toda la mala idea les decía vamos a leer capítulo 3 de romanos aquí en la de esos dos jesuitas ¿qué les parece? un poco seco les voy a leer el que este es un libro protestante ¿eh? así así es un libro protestante a ver ¿qué les parece? uy eso es buenísimo por una medida y me dicen ¿por qué no nos deja el libro que lo vamos a leer? y uy me pegué un susto cuando me dijeron esto porque si uno nada más de aquellos 21 pega la chivatada al rector o al obispo a mí me cargan ¿eh? el obispo me encierra en la cárcel del obispado que todavía existía y me quedo allí de vida de por vida así así lo digo como es hasta antes del concilio vaticano segundo todos los obispados tenían una cárcel para curas que se desmandaban de esa forma de modo que ya sé lo que había de pasar con que yo les dije esto que hacía reír a los ingleses cuando yo lo decía y creo que a los españoles también hace reír digo bueno vosotros ya sabéis el derecho canónico ¿no? estáis para cantar misa ¿qué dice el derecho canónico? el derecho canónico prohíbe bajo excomunión comprar vender leer retener y pasar a otros libros prohibidos entre los cuales se encuentra este pero no prohíbe bajo excomunión el oír y como yo puedo leer porque tengo aquí el documento del señor obispo que me da permiso para leer libros prohibidos y ustedes no tienen excomunión para oír tuti contenti miren estos chicos el que llevó a la voz cantante de ellos me dice lo siguiente mire usted don Francisco usted nos deja el libro y lo leemos todos estos chicos estaban derechitos a la excomunión estaban dispuestos a ser excomulgados nadie dijo ni una palabra pero claro cuando yo me salí tuvieron que tener un miedo tan imponente porque dijeron que instrucción habrán recibido estos chicos de un hereje no he sabido ya más de ninguno de ellos pero todos han salido curas porque estaban ya ordenados a punto de salir y por ahí estarán algo les quedaría no solo Dios sabe lo que se pone en el corazón pues viene a lo que voy a lo que voy fíjense como va a pasar tiempo me dice la chica esta pregunta siguiente ¿no creyó usted en algún momento que podía haber hecho más bien en esa forma quedándose dentro de la iglesia reformando la iglesia desde dentro e instruyendo en el verdadero evangelio a todos los que iban a salir curas en aquel día Dios que preguntita eh y yo le respondí pues mira esos chicos que tuvieron esa luz que del Espíritu Santo y por mi ministerio pudieron llegar a ellos responderán de la luz que tuvieron y si la luz no les ha llegado a más de la periferia del sistema allá hay como he dicho antes de esa señora quizás se salvarán de esto aunque no hayan salido pero yo no podía quedar dentro porque yo no solamente conocía el núcleo de la salvación sino todas las demás deformaciones que el sistema ha añadido a ese sistema al a la salvación a la doctrina de la salvación por lo tanto yo con plena conciencia no podía quedarme ¿era más claro? de modo que si dentro y a pesar del sistema puede salvarse una persona católica si ha adquirido el meollo de la salvación y no le importa nada lo que sea periferia yo no estaba convertido cuando veía sobre todo mujeres ponerse de rodillas cuando pasaba la imagen de la virgen yo no estaba convertido pero sabía la suficiente teología para saber que no era Dios y le decía venga levántese que no es Dios así pero gritándoles en la calle pero lo podía decir yo porque iba de canónico magistral con mis atributos y ni el obispo ni nadie me iba a decir nada pero es mucho peor cuando una persona está metida en eso miren el sistema católico romano lo peor que tiene es que siendo tan corrompido es tan compacto que es una unidad monolítica en la iglesia católico romana sobre todo cuando yo estaba que era antes del concilio que había abierto todas las puertas de las dudas posibles y de todo una unidad monolítica en cuanto a la enseñanza y a la práctica que no había ni un solo detalle de doctrina ni de conducta que no estuviera allí en la moral en el derecho canónico de modo que allí en cualquier ocasión en que nos encontráramos que haría yo en este momento si lo tienes ahí en la moral ahí está toda la lista de pecados veniales inmortales y de lo que tienes que hacer en cualquier circunstancia les digo que cuando pasé al evangelio tuve mucho tiempo hasta que mi mentalidad se acomodara a la libertad del evangelio pero que haría yo aquí cuando estaba en la iglesia católica yo tenía todo cuadriculado mi conducta estaba cuadriculada pero ahora me costó y tuvieron que enseñarme como tenía que enfrentarme con la palabra de Dios y que solamente cuando conoces bien la palabra de Dios y tienes el discernimiento que es un don del Espíritu Santo puedes decir lo que puedes saber lo que tienes que hacer en una situación particular mediante los principios que la palabra te da pero cuando uno es un bebé en Cristo eso le cuesta sobre todo cuando ha tenido una formación católica romana tan honda como la que tenía yo de modo que como digo uno que ha llegado ya también a la periferia hay amigo hay salud hay que respetarla en todo pero uno que no ha llegado a todo eso y fíjense que entra cuestión de tradición cuestión de familia son muchas pegas hasta que punto esa persona está siendo culpable porque no tiene el coraje suficiente para decir ni aunque padre y madre tal que es lo que debe ser esa culpabilidad Dios tiene en cuenta todo lo que son circunstancias atenuantes también nosotros somos muy malos los hombres juzgamos a rajatarla pim pam pum esa señora no quiere salirse está condenada cuidadito cuidadito no digamos tan deprisa porque nosotros hermanos somos salvos por gracia no por guapos no porque fuéramos tal 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 cuando veamos a otro aunque se resista cuidadito ora por él y tal y tal y tal y tal que no sabe si el día que se convierta quizás será mucho más consecuente pero como digo dentro de dentro de la iglesia católica hay que cuidar mucho cuando se distienen las personas no se puede juzgar globalmente sino ver cada caso en particular y como me decía creo que me decía una hermana dificultades dentro de familia de tal 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 una oración pero que no solamente sea ferviente y perseverante sino como pasó en la conversión de Agustín de Hipona cuando su madre a la que se llama Santa Mónica fue al obispo de Milán donde se habían instalado porque Agustín empezaba la carrera de leyes en retórica y allí era donde mejor escuela tenía se fueron al obispo y le dijo su madre este hijo mío es un perdido llevo tantos años orando por él y llorando por él y le dijo Ambrosio como está en las actas de esto ¿verdad? váyase en paz señora no se puede perder un hijo de tantas lágrimas que bien dicho ¿verdad? muchas veces diremos es que he orado ya mucho por mi madre por mi padre por mi esposa por mi hijo por mi hija ¿hasta dónde ha llegado tu oración? ¿ha llegado hasta las lágrimas? ¿ha llorar por él por ella? ferviente constante consciente de lo que significa una eternidad de un lado o de otro mientras una persona no pueda decir pues sí he llegado a eso pero yo les aseguro hermanos y hermanas que si han llegado a esa norma de la escritura en en Santiago 5 de la oración eficaz del justo puede mucho Dios no niega ni puede negar una gracia diremos tumbativa a una persona cuando un pariente suyo se ha esplanado no solamente con el corazón y con los labios sino con los ojos llorando por él llorando por ella en Santiago 5 en Santiago 6 Gracias. Gracias.